de evaluación. Había muchos maestros que estaban ya convocados en determinada fecha a presentar su examen. Hay otros que habiendo presentado su evaluación, habiéndola aprobado, no tienen todavía la promoción que les corresponde. Exacto. Y otros, bueno, que no saben, en realidad habiendo sido evaluado, no saben si aprueban o no aprobaron la evaluación. ¿Usted por qué se pronunciaría? ¿Cómo concluir estos procesos? Porque hoy hay un gran vacío. La Secretaría de Educación Pública no se ha pronunciado, hemos estado muy atentos, hemos presentado puntos de acuerdo en ese sentido y, bueno, debe darse una solución, porque yo creo que son derechos que están siendo adquiridos ya por los maestros que se sometieron a esos procesos. Conocer su punto de vista. Y cómo usted actuaría, propondría desde el espacio de la Junta Directiva. Gracias. Senador, no. 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 ¡Gracias!